Comienzo a sentir la verdad de la realidad Las cosas que me sorprendían hoy en día Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando Pierdo la dignidad con esta embrevora Queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían a las pa' poder volar ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposeto de frivolidades Hay que estar atento Para no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles Incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos los harí inmortales Así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Te creíste sabio Sabiendo que lo lograrías Sabía algo que no sabías Vía a vía Se te pasó el tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que deshice de haber el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no proteja Patea a quien sea con tal y alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar Trastabillas, flecueta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos los harí inmortales Y así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna